He dejado muchas cosas de lado, yo, por ejemplo, rendí libre todo el colegio. Yo jugaba al básquet en Bahía, es muy común el básquet, y bueno, por un tema de las manos, solamente lo puedo mirar, nunca más lo jugué. Siempre mi idea fue darle el 100% a la música. Gracias.